Hola a todos, bienvenidos a Con idea de manualidades, yo soy Cristina del canal Be Creative Scrub y hoy os traigo un tutorial para hacer con niños, es este portabelas tan terrorífico para Halloween y los materiales que vais a necesitar los estáis viendo en pantalla, tenéis una lista con los links de compra abajo en la cajita de descripción Primero voy a coger mis palitos de madera de helado y los voy a pintar de los colores que más me gusten Yo como estoy haciendo este tutorial para Halloween he cogido los colores típicos de Halloween que son el anaranjado, el lila y el negro pero podéis pintarlo de los colores que queráis y adaptar este tutorial a la fecha del año o a la decoración de vuestra casa Para mi vela voy a necesitar 24 palitos y por tanto voy a pintar 8 de ellos de cada color porque tengo 3 colores diferentes para usar Voy a coger yute y lo voy a anudar alrededor de la vela, yo voy a dar dos vueltas a la vela con el yute para ir sujetando los palitos También podéis pegarlos pero si queréis que la vela cambie con la decoración de vuestra casa o con la fiesta en la que nos encontremos pues para no tener que pegarlo y tirar la vela, lo podemos quitar los palitos y después poner otros palitos nuevos de otros colores o como vosotros queráis Entonces voy a anudar el yute dejándolo un poco colgado para poder ir metiendo los palitos y cuando me guste como está la vela, cuando estén todos los palitos metidos, deshago el nudo del yute y lo hago mucho más fuerte para que no se salgan los palitos Yo voy a ir metiendo uno de cada color, haciendo una serie de colores pero como os digo el diseño corre de vuestra cuenta y podéis hacerlo como os guste más Yo voy a ir metiendo uno de cada uno de cada uno de los palitos Como ya tengo todos los palitos en la posición deseada, anudo bien fuerte el yute para que no se muevan Y ahora lo que voy a hacer es decorar con un montón de elementos que podéis hacer con goma erva, que podéis recortar, lentes de escuela, podéis decorarlo con lo que queráis Yo lo voy a decorar con motivos de Halloween Espero que os haya gustado este tutorial del porta velas, como siempre déjanos tu like, déjanos tus comentarios Comparte este vídeo en tus redes sociales para que llegue a más gente Y suscríbete al canal para no perderte ningún tutorial nuevo Muchísimas gracias por vernos y muchos besos ¡Gracias por vernos!